Y el caso Lula tampoco es por lo de la Alianza del Pacífico, es el propósito de reunirnos. Y ya finalmente sobre las declaraciones de ayer de Donald Trump, de que se lanza otra vez para la callatura del 2024 a la presidencia en Estados Unidos, además de que lo nombra usted, de que, bueno, las declaraciones de que era socialista, que no podía ser todo perfecto, pero que ¿cuál es la opinión que tiene respecto ayer? Sí, que era socialista y que no era perfecto todo, pero que usted era un gran caballero, eso fue lo que él dijo en un evento. ¿Ayer? Ayer, el día de ayer. Sí, sí, sí. Pues él es capitalista y no es perfecto, pero es buena persona y lo respeto. Sí, a todo por siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.